El Ministerio de Salud Nicaragüense realiza brigadas médicas en Managua. Y que nos permitan acceder a los hogares, que permitan que el BTI, que es un herbicida bastante efectivo, realice su efecto, que tiene una duración de 60 días y mantener limpios nuestros patios, nuestros hogares. Ahorita estamos en temporada navideña y no queremos pasar en un hospital, en un centro de salud, así que tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestra población. Entonces, se les insta a que participen en la lucha antiepidémica y realicemos las acciones. Desde el punto de vista de los muchachos, pues han permitido acceder. Hoy en día, nosotros, como es una lucha constante, donde estamos llegando periódicamente, entonces ya los moradores ya nos están permitiendo el acceso, están mejorando la limpieza de sus patios, eliminando los criaderos, porque ya van teniendo más conciencia. Esto implica que hay menos zancudos circulando, por lo tanto, menos enfermedades, pero entonces tenemos que participar por eso. Para Noticias 12, Luisa Centeno.